Somos víctimas de una violencia que atraviesa todos los tiempos Quieren culparme de todos los males Háganlo Pero que cada uno mire a su alrededor Nos vemos guiados por tu envidia Nos impulsan tus ambiciones Son sus inseguridades las que nos guían Reconózcanlo No has recorrido todo este camino para dejar todo como está Mi amor es sincero No soy culpable